Bueno señores, bienvenidos a un nuevo video de AR Y hoy os traigo otro mod, y en este caso de el Deinosuchus, vale, creo que lo he dicho bien Y como estáis viendo lo tengo aquí detrás, como estáis viendo pues este es el Deinosuchus Es bastante hermoso, grande y corpulento Y aquí tenemos un sarco, vale, para que veáis la diferencia entre el sarco y el Deinosuchus, de acuerdo Mirad que guapo, vamos a ponerlo en primera persona así, mirad La cabeza, mirad el tamaño de la cabeza, mirad mi personaje, vale Uy perdón, a ver, ahí no era lo que quería darle yo Vale, mirad el personaje y yo, vale, bueno el Deinosuchus y mi personaje Es más grande la cabeza de Deinosuchus que mi propio personaje, flipa El tamaño que tiene este bicho, además mirad la cola, que larga es, vale Y mirad desde arriba, a ver si me deja volar con el creativo Ahí está, vale, y mirad lo que va haciendo el Deinosuchus y el sarco Mirad el sarco, que flacucho es, al lado del Deinosuchus Ya os digo, este Deinosuchus es un mod, vale, antes de nada deciros que esto es un mod Estoy en PC, evidentemente, pero lo quería traer ya que bueno, salió hace ya bastantes meses Y pues me ha dado la picota de subiros en plan bastantes mods Ya que bueno, sabéis que estoy preparando un par de vídeos de mods Para cuando me vaya de vacaciones que lo tengáis ahí en el canal El caso, aquí he sacado otro que es el aberrante, creo Que es de color marroncillo, vale, así en marrón y negro Está bastante guay, mirad Está bastante chulo, eh, mirad los ojos Mirad el ojo que guapo, tío Está bastante guapo, eh Está muy, muy chulo Vale, pues vamos a probarlo, que quiero probarlo Señores, que quiero probarlo, vamos a coger el Deinosuchus Y vamos a ver lo que hace Vale, corre, más o menos A ver, si le doy a la izquierda, ¿qué hace? Vale, mete una leche de 200 Bueno, 270, vale A ver ¡Hola! Mira, si le doy varias veces, mira lo que hace Ostras, que se gira saco Tú, mira, 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 mira A ver si puedo alejar un poquito la cámara, ahí A ver, si le doy varias veces No, no hace nada Hombre, si me giro, si está, por ejemplo, mirando hacia aquí Yo hago así, hace así ¡Guau! Y se gira entero Eso me mola bastante, porque si yo hago así ¿Veis? Me está atacando uno por la espalda Se gira Luego, si le doy a la derecha, ¿qué hace? Vale, si le doy a la derecha, ¿qué hace? A ver No me lo hace Vale, esto creo que es, por ejemplo, con una presa Vale, voy a intentar ir a por ese parasaurio A ver si con ese parasaurio me hace Algo A ver Vale, sí, se lo carga Ok Vale, si le doy a la C, ¿qué hace? Vale, le da como un azote Bueno, le pega con... Con la cola Vamos acercarnos aquí A ver Bueno, espérate Que este bicho es más pequeño A ver Vale, le pega una hostia y lo manda a tomar por salvo, ¿vale? Como estáis viendo Eso está bastante bien Si le doy luego, por ejemplo, al control No hace nada A la X tampoco Vale, pues solamente a la C No sé como que pega ahí Una torta ¿Vale? A ver si me puedo... Ahí A ver que lo veáis Y casi le doy Vale, tío, Dodo Me cago en la leche Es bastante pequeño el Dodo Vamos a intentar buscar otro bicho Mira, este parasaurio Vamos acercarnos a este parasaurio Y os lo enseñamos Oye, me gusta bastante Vamos a probarlo ahora después En el agua Vale, tío Es que se tiene que acercar mucho Es que La leche que mete con la... Con la cola No es que sea muy... Eso Ahí como veis Le pega y lo echa para atrás Ahí se acerca Se está acercando Vale, le doy yo la S Y le echa para atrás Como estáis viendo Está bastante guapo Vamos a probarlo en el agua Ya digo que estos mods Están bastante guapos Porque podemos ver Criaturas bastante chulas Que bueno Pues me gustaría verla en el ar Mirad como corre por debajo del agua Hola Corre mazo, eh A ver Vamos a probarlo A ver Hombre, esto para atacar debajo del agua Está súper bien Porque mirad como gira Vale, mirad como gira Y luego, por ejemplo Lo de la cola Lo de la cola no lo hace debajo del agua Vale, lo de la cola es la superficie Vamos acercarnos a ese calamar No sé si jugármela, eh No, no, no es un calamar Oh, hasta luego, tú Mira, mira la que acaba de liar Mira la que acaba de liar Hostia, está súper guapo, eh A ver Es como que pega Tiene este mordisco, ¿vale? Que lo agarra Y luego tiene Este otro Que os lo he enseñado antes Que cuesta un poquito más Pero también hace bastante más daño Vamos cargando a estos megalodones Que vienen por aquí Aquí está, míralo Madre mía Pero cuántos bichos hay aquí ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío Muérete Pega bastante bien la leche, eh Deciros que tiene un nivel 50, creo Que hay un nivel 50 por ahí Vamos sacando por la superficie otra vez Y ya os digo Ahora sí se le subimos un nivel A ver si tiene alguna animación o algo Para dejarlo ya por aquí Pero ya os digo que está bastante guay Tampoco es un bicho que, bueno, sea gran cosa Pero oye, está chulo Me gusta A ver Vale Creo que está Sin estamina Vale, es que tiene peso Por eso no corro tanto Oye, pero de tamaño Lo que es grande, grande Es bastante grande el bicho, eh Mirad lo grande que es Es grande de cojones Vale Vale, espérate Ahí está ¿Veis? Es bastante grande Pero grande de narices, eh El bicho es bastante inmenso Vale Vamos bajando Y vamos a ver Si hace Bueno, si hace alguna cosilla Mira Se come ahí las cosas Vale, si le subo un nivel Como que abre la boca Mira, mira, mira Qué guapo Voy a quitarle esto, vale Para que lo veáis mejor Vamos a subirle otro nivel Mira, 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 mira Qué guapo, tío Abre la boca Vale, vamos a ponerle peso Por ejemplo Mira eso, tío Guapo Está guapísimo, señores Simplemente quería enseñaros El Deinosuchu Yo os digo que esto es un mod Evidentemente Está más que en PC Pero, evidentemente El bicho, pues Merece la pena Quería enseñároslo Evidentemente Hay bastantes más Incluso Hay de animales Pues, eh Actuales Como puede ser un elefante Etcétera, ¿no? Y si queréis, pues Evidentemente Si hay bastante apoyo de like En el tema de vídeos de mods Os seguiré trayendo Y evidentemente Pues ya os digo que Os he preparado bastante Y os estoy preparando bastante Para cuando me vaya de vacaciones Que tengáis bastantes vídeos de mods Hasta que, bueno Al menos llegué Y si sacaban alguna que otra información Ya os la subiré cuando llegué Pues de vacaciones Dicho esto Espero que os haya gustado como siempre Este vídeo Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós